Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Miss Diana, espero que estén perfecto y el tema que vamos a ver es CAN, para permisos y habilidades. Es un tema muy sencillo y muy simple, pero de todas maneras requiere su estudio como todo lo nuevo de inglés. Vamos a ver las fórmulas. Ok, comenzamos con la affirmative, la fórmula affirmative, afirmativa del CAN. Está muy sencilla. Ok, comienza con el subject, el sujeto plus CAN plus verb in base form. Esta es una de las ventajas de esta fórmula, que el verbo va a ir en su forma base, es decir, no se va a conjugar, no tiene ninguna terminación ni nada. Entonces quedamos subject plus CAN plus verb in base form. Repetimos que el verbo en base form quiere decir que no se conjuga y no tiene terminación absolutamente de nada y el complemento. Otra de las ventajas de este CAN es que para todos los pronombres no hay diferencia, es decir, para el I es I CAN, YOU CAN, SHE CAN, o sea, para todos es igual. La única diferencia es ya en la traducción, que I CAN es yo puedo y SHE CAN es ella puede, ¿verdad? Entonces es lo único diferente, pero en inglés se escribe igual. Ok, vamos a ver la fórmula negative. Está muy sencilla. Es subject plus CAN'T. CAN'T es el resultado de CANNOT y plus verb in base form. Y sumándole el verbo en su forma base. Aquí tenemos de dónde viene el CAN'T. El CAN'T viene del CANNOT. Es exactamente lo mismo. There is no difference between them. Lo que pasa es que es la versión más corta. El CAN'T es la contracción de CANNOT, pero significa lo mismo. Ok, vamos a la fórmula interrogative o interrogativa. Aquí se altera el orden. Empezamos por el CAN plus subject plus verb in base form plus the complement question mark. Entonces empezamos por el CAN, terminamos con nuestro question mark y nuestro verbo sigue estando en base form. Ok, vamos a ver unos ejemplos for an ability. I CAN'T play the piano. Yo puedo tocar el piano. Si yo quiero poner yo no puedo tocar el piano, es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es en lugar de CAN poner CANNOT y quedamos que como CANNOT y CAN'T con contracción es lo mismo, me es más sencillo ponerle la postrofe, la T y ya queda I CAN'T play the piano. Example for permission. Ejemplo de permiso. You can't smoke here. Tú no puedes fumar aquí. Ahora transformémosla a afirmativa. ¿Cómo quedaría? Lo único que tengo que hacer es quitarle la postrofe, la T y ya queda I CAN'T smoke here. Tú puedes fumar aquí. Entonces es súper sencillo este tema del CANNOT. Las fórmulas están muy simples. Hay que darle una repasada. Hay que hacer sus propios ejemplos en la libreta, completar las interrogativas que yo no las hice para que las pongan ustedes. Y pues es todo por hoy chicos. Les mando un abrazo. Que estén súper bien. Échenle ganas. Hay que tener ánimo. Y hasta luego.